y buenos días mi gente por la mañana cómo estamos bueno les voy a contar a perdón por el reflejo del sol ando ya chequeando lo último para irnos les voy a apuntar lo que tenemos estoy aquí en tus calosas bueno como venta no cargado estoy en tus calosas aquí voy por aquí porque sólo los voy a todos tus calosas vamos para como se llama pulón 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 y algo así tenesía quiere trae tener si en el 65 qué es el problema no tenemos carga porque no tenemos carga porque ayer casi que no cargo entonces cargue bien tarde una carga irán 500 mía no es mucho pero tampoco está la cosa para que inicie a las tres de la tarde como a las tres estaba saliendo dos y media tres entonces no me gusta agarrar una carga he dicho que me gusta claro está pero no me gusta ir sofocado como voy a hacer no lo voy a hacer una carga quedar mal entonces mientras manejo veo cómo se me va dando el tiempo y veo alguna corta que me dé chance de ir a recoger pero bueno no a ver cómo nos va hoy a ver si agarramos carga pero casi puede ser que no es puede ser que no no soy muy familiarizado con esa área yo no voy por ahí no pero bueno ayer era de emergencia así que nada vámonos a ver qué es lo que nos pasa hoy bueno no sé si pueden notar que estoy en una y ahí estoy en una pie pero yo necesito más pero porque no voy a poner gas porque el diésel aquí está 30 centavos más caro más caro otra cosa que es importante tenerla cuenta que 30 centavos uno dice bueno no no creo no creo ni lo voy a decir porque no creo que alguien siendo un camionero lo vaya a pensar no creo pero bueno lo voy a decir de todo el sistema en la viña del señor no sé porque tú está marcada la salida para el otro lado y nos va a dejar probar entonces no creo que alguien vaya a pensar que decir oye pero si ya está ahí vos dice la y así pierdes menos tiempo yo sé que pierdes menos tiempo pero 30 centavos son 30 centavos por un tanque lleno por 150 galones echar número echar número tal vez no una vez tal vez no una vez echa número yo que sé tres cuatro veces a la semana me entiendes haz tu cuenta haz tu cuenta pero bueno nada sigamos y vámonos para allá y y y Gracias por ver el video. 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 Pero no, 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 no se va a meter, no, no es por ser este problemático uno, pero, pero no, tiene, todos tenemos que respetar pues nuestro, nuestro tiempo. Déjenme ir a abrir las puertas, que se espere ahora. Bueno, mi gente, estamos listos, ya estoy aquí en lo que apunto las cargas. Tenemos un problema, vamos para Iuca, Mississippi, de camino a Jefferson, Texas, pero ahí me dijeron que tengo que estar a la una, ahí en Mississippi, pero no la voy a hacer, ni de casualidad. O sea, si bien me va, la hago a las 2 de la tarde. Por eso es que les decía antes que no, no me gusta salirme de mi línea de juego, pero porque va atrasado. Aún así, son 400 y pico de mía, o sea, si la llego a levantar, aún la voy a hacer, porque la tengo entre las 8 y las 12 mañana, pero, bueno, a ver. Lo primero, llegar y que me carguen, que no creo, pero bueno, ahí le veremos cómo hacemos, mi gente, ya les, ya verán, no les cuento, ya verán si le llego o no. Bueno, mi gente, cargado. Ahora, vamos a irnos corriendo al otro lado. Un consejito rápido, por si alguien no lo sabe, cuando tienes problema en mover los ejes, antes, cuando, ahora que me voy a cerrar la puerta, mira, a ver, mira lo que voy a hacer. Bueno, no sé si se va a poder ver, a ver. Bueno, le dejo presionado el rojo, ¿no? Para si, si tienes problema en mover los ejes. Le dejo, porque a veces cuando estás parqueado y le quieres mover los ejes, como ven, los tengo hasta atrás. Los tengo hasta atrás, ok. Eso, ya sé que tienes que ser camionero para esto. Ese tipo de consejillo, pero, ya me dejo basura el cabrón este aquí. Y ya se la vamos a sacar. No hay problema, ya se la vamos a sacar. Vamos a ver. Qué maniña tiene. Me descargó súper rápido, en realidad. Como les dije. Pero no me puede dejar aquí basura, porque yo voy a... A otra carga. Y si me dejan esto, allá me van a echar. Me dejan un montón de cartones aquí. Bueno, esta bolsa... Bueno, no sé si la ven. Esta bolsa... Fue llena de cartones. Yo no sé por qué me la dejan. Vamos a ver si no me ven. Qué manía. Encima es que te reclaman. Y te van a decir por qué... Que qué hago. Pero bueno. Lo que estoy es con la cosa de la... Que vean, lo de la traiga. Rápido. Rápido. Que me ando tiempo para... Hoy para estarles enseñando... Mucho. Pero bueno. Ya ven. Bajo esto. Aquí. Se los dejo ahí. Esto es de ellos. Es mío. Cerro aquí. No les quiero cortar. Para que vean. Todo el proceso. Por eso es tanto... Movimiento. Y eso. Pero lo estoy haciendo súper rápido. Porque no sé. No aburrir. Ok. Ya estamos. Ahora. Me regreso al camión. No. Me regreso al camión. Le subo. Le pongo el freno a la trailer. Ahora sí. Si oyeron, ¿no? Y ahora sí. Me regreso. Y le cambio. Y ya verán. Bueno. Si no. Si lo logran ver ahora. De todas maneras. Me vuelvo a bajar. Porque depende de cómo quedan las llantas. Pero miren el pin. Ok. ¿Dónde está el pin? Ahí. ¿Si lo ven? Aquí. Ok. Miren. Cómo se va a meter para adentro. Si ven. De una. Se mete con todo el huevo. Porque tiene mucho aire. Mucha fuerza. Que lo chupa. Entonces. A la hora de que. Vean los ejes. ¿Dónde están? Hasta atrás. A la hora de yo. Mover los ejes. Los muevo muy fácil. Muy fácil. A verán. Ahora yo me hago para atrás. Pero quiero. Creo que él se logra apreciar ahí. Pero. Ahí están. Hasta atrás del todo. Ahora vuelvo a presionar. Lo del rojo. Lo quito. Y ya está. Ahora déjenme enseñarles. Los ejes rápidos. Si van a ver ahora. Hasta donde los tengo. A ver. A ver. A ver. Si ven. Fácil. De una. Y ya el eje. El pin. Otra vez metido. En su lugar. Quiero que lo vean. A ver si se ve ahí. Ahí. Y ya está. Que ya está seguro. Ya está. Bueno mi gente. Vámonos corriendo al otro lugar. A ver si somos capaces de. Que nos carguen para allá. Bueno gente. Gente cargado ya. No les puedo enseñar la carga. Unas cosas muy raras que llevo. Se las voy a enseñar. Cuando llegue. Se las voy a enseñar cuando llegue. Porque salieron a ponerle. El sello. El sello. A esto. Así que. Nada. Vamos. A. Deme un momento. Que alguien me está llamando. Pero. Bueno. No sé la hora en que voy a. A llegar. Pero ya. Ya le. Marco un video. Que vamos de tiempo. Como. Bueno. Vamos súper mal de tiempo. Bueno mi gente. Vamos aquí. De una gasolinera. De estas pequeñas. De pueblitos pequeños. Aquí en Mississippi. Comiéndonos un. Sadway. Nomás contarles. Y esta. Bueno. Primero. Esto es. Esta paz. Esto. Esto es lo que me gusta. De mi trabajo. Que. Esto de. No tengo que esperar. Como en otros trabajos. A las 8 de la noche. O a las 6 de la tarde. A las 5. No sé. A la hora que salga. O también lo que me gusta. Que el camión sea mío. Que. Nadie. Ahora mismo. Me está. Diciendo. Por un GP. Hey. No te pares a comer. Dale. Dale. No. 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 Aparcas tu camión. Te vienes. Tienes la oportunidad. Te compra algo. Tranquilo. Tranquilo. Te lo comes. Va. O con esto no te vas a quedar toda la. No te vas a quedar todo el día. Perdón. Pero. La paz. No sé si me entiendes. Si la conoces. Sí. Pero si no sabes de qué te hablo. Está. Un poco difícil que entiendas. Va. Va a decir que es ridículo este. No sabes de lo que te hablo. Pero bueno. En fin. Cuando les dije. Ahora mismo. Que les dije que. Que un señor quería hablar conmigo. Un señor mayor. Bueno. De propósito. Me suscribí yo mismo. Me suscribí yo mismo en el. En mi canal. Porque. Me estaba preguntando muchas cosas. De. Del antar. Que como estaba. Que en la compañía que está él. No. Pues como que. No le está yendo. Pues no está sacando lo suficiente. Dinero. Un señor ya mayor. Le dije yo. Pues que no. Que después. En una compañía. Que. Que me gusta. Yo estoy contento. Siempre. He dicho esa específica palabra. Estoy. Contento. A muchos no les gusta. Yo. Yo. Nika. Estoy contento. Aquí. De momento. No se saben los planes. Que vienen. Vienen planes. Pero bueno. Luego me dijo. Que él se quería. Ir con su hijo. Pero su hijo. Pues. El señor dijo. Que no le hace mucho al inglés. Un saludo. Si me está viendo. Porque yo me suscribí solo. Y. Me dijo. Que no le hace mucho al inglés. Pero que. Su hijo. Como que no quiere estar muy mezclado. Con él. Y eso me. Me. Me afectó. Yo creo que es de Macallan. O de Laredo. Algo así. Así que. Espero. Espero con ansias. Que el hijo. Vea. Este video. Y sepa. De que hablo de él. De que uno no debe así. Y el señor. ¿Saben lo que me dijo? Que yo quiero sacar como mi compañía. Poner todo a nombre de mi hijo. Pero. Porque yo. Para que ya. Yo ya. Yo estoy mayor. Pero él. Como que no quiere. Estar. Como muy distanciado. Y pues. Cuanto. Quisiéramos. Cuanto. Quisiéramos. Tener como. Ese apoyo. De. De los. De los padres. De. De. De que. Él me dijo. Que él tenía otro camión. Y el camión. Se lo dio a él. Y ahora. Él le da su. Sin comprárselo. Ni nada. Le da su camión. Y todo. Y el. El hijo se pone así. Que no quiere estar. Como que. Como que muy mezclado. Con él. Y pues. No sé. Me dio como. Me dio como cosa. Y ahí fue donde le dije. Bueno. Le digo. Yo no tengo tiempo. Ya. Me tengo que ir. Que ya saben como voy. Voy. Bueno. Un dicho. No es vulgar. Sino que es un dicho. Que se dice en España. Voy del culo y cuesta arriba. Con mis horas. Con el tiempo de llegar mañana. Pero. Le dije. Búscame. Le dije. Búscame en YouTube. Yo tengo muchos videos. Sobre. De esta compañía. Cuando me vine para acá. Y eso. Entonces. Ahí puede ver usted. Muchas cosas. Cualquier cosa. Es una manera de contacto conmigo. También. Me puede preguntar. Y pues. Entonces yo. Pues. Me suscribí solo. Con el señor. Le digo. Aquí le vamos a dar. Suscribir. Y le vamos a dar. Le vamos a dar. Suscribir. Y le vamos a dar a la campanita. Que es lo que debería hacer. Lo que deberías hacer. Si no estás suscrito al canal. Ahora mismo. Antes que nos terminemos. El sándwich. Dale suscribir. Y a la campanita. Para ir viendo. Este tipo. De video. Que te llegue la notificación. Y así pues. Vamos subiendo todo. YouTube nos recomienda. Que nos ha estado recomendando. Con muchas más personas. Así que. Bravo. Por nosotros. Pero bueno. Mi gente. Me voy a quedar aquí. Comiendo esto. Que no. Ya les dije. Solo les quería hacer ese comentario. Y que. A ti. Como hijo. Porque somos padres. Muchos somos padres. Pero también somos hijos. Y si eres hijo. Pues. No seas así. No seas así. Que un día. Vas a estar del otro lado. Vas a estar del otro lado. Créelo. Que ahí vamos todos. Vamos a estar del otro lado también. Pero bueno. Nos vemos más adelante. Que nos comemos esto. Y seguimos con el viaje. Mi gente. Salud. Bueno mi gente. Hemos acabado. El día. Estoy aquí. En la Petro. De Little Rock. Voy a hacer el. Cambio de aceite. Aquí. Ojito. Cuando hagas el cambio de aceite. Con esta gente. Yo le pregunté a la mujer. Si tienen. Todos los. Los filtros. Porque esta gente. Tienen la manía. Que si no. Si no tienen un filtro. Se quedan callados. No te dicen nada. Te. Te cobran igual. Pero no es por lo que te cobran. Es por lo de tu camión. Por lo tuyo. ¿Me entiendes? Yo le pregunté. Que si tienen los filtros. Y me dicen. No lo sé. Ya lo veré cuando. Pero bueno. Ponerse verga. Un consejo. Ponerse verga con esta gente. Como dicen. Ya tenemos comida. Ya echamos diésel. Hago el cambio de aceite. En lo. En lo que duermo. También. Y nada. Mañana le seguimos. Mi gente. Buenas noches. Buenos días. Por la mañana. Mi gente. Bueno. Les voy a enseñar aquí. Como amanecimos. Esto que van a ver. Déjenme dar la vuelta a la cámara. Para que vean bien. Esto. Esto no crean que es nieve. No. Lo blanco que ven. No es nieve. No. Es algo que se llama. Como. Freezing rain. Como. Que cae. Yo lo vi en Houston. Esta. Una vez. Un día. Porque hace años. Es que cae. Solo hielo. 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 Es muy peligroso. Suelen cerrar. Las carreteras. Porque claro. Se congelan. Los puentes. Los cierran. Hasta. Y pasa. Estuve viendo el tiempo. Que pasa hasta las 12 del día. La. Lo esto. El tiempo así. Pero. Bueno. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Pero bueno. A ver como. A ver como nos va. A ver si no. No está cerrado. Nada. Y podemos pues. Y podemos llegarle. Ya. Pues bueno. Vamos. Ya. No. 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 Te paga si fuera. Mira el trailer ese. Vem. mami, guacha, oh my God, oh shit, cabrón, hijo de la, bueno, gente, no es por nada, no es por nada, pero, son como las siete y media de la mañana, yo veo muchos camiones, para, para mi gusto, en una gasolinera a esta hora, muchos camiones, espero que no esté cerrado el freeway, porque yo ya, ya arranqué mi hora, claro, estaría jodido, ya vamos jodido, otra vez, vamos a llegar después de las once de la mañana, a, que pasa, después de las once de la mañana, ahí, súmale el tiempo, que, bueno, no, 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 sé que no se aprecia, pero, que, lo que está de hielo, es, es un grueso bien, eh, es, es un grueso bien, que está de hielo, le tengo más miedo yo a esto, que la nieve, mil veces, mil, 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 mil veces, mil veces, porque, aquí se rebala, aquí, aunque frena, te, te desliza, pero, bueno, al parecer, ese, que va adelante, pues, va, a, lo que quiero ver, es, el, el, el freeway, si veo movimiento, y bueno, sí que se ve, aquí, de largo movimiento, así que, en ese aspecto, pues, creo que, vamos a ir bien, bueno, bien, Thank you. ¿You delivering o are you picking up? Delivering. Delivering. You're going to go all the way up to the end of the road, move back to your left, there'll be three bay doors, where am I going to say, receive it, that's where you're going to go. I just want to make sure that I'm in the correct place. That's us. Okay. Thank you. bueno mi gente ya estamos aquí a esperar ya vieron que hay que esperar a hacer fila que nos descarguen ya me firmaron y todo pero a esperar son las 11 38 sin carga no haga recarga por eso es que a mí no me gusta andar es cuando yo digo ya lo he dicho alguna vez ya lo dije en la mañana pero repito para que lo entiendas llega un momento que si agarras larga 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 al final te prensa los dedos la puerta es muy probable como a mí hoy muy probable que me prensa los dedos la puerta que quiero decir prensa los dedos que me voy a quedar sin carga porque me alcanzó se me va haciendo tarde cada vez que entrego se me va haciendo tarde hasta peor al área donde vayas porque por ejemplo si estuviera en houston no me pasa esto porque hay muchas cargas muy cerca pero estoy aquí en jefferson texas en el medio de la nada que prácticamente pues ya saben lo que toca a ir a ver película pero igual manejo hasta houston si no agarro nada así mañana viernes yo tengo pues mis puertas están mucho más abiertas o sea no te quedes en el punto donde donde tu última carga que no te dé miedo el dedo mía vacía que no te dé miedo así que a ver cuánto cuánto me tardan aquí ya les aviso mi gente pero le sigo echando un ojito a las cargas que no sale porque aquí ya les dije no sale nada pero cualquier cosa así que ya les sigo bueno gente misión cumplida estamos entregamos la carga ya vacío los voy a dejar y yo me voy a quedar pues viendo a ver qué agarro hay muchas cargas en verdad no no es por no no te vayas a confundir tú que está viendo diciendo no 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 cargas hay cargas hay un montón lo que pasa que ya mañana es viernes y yo quiero estar en casa sí o sí viene el 14 febrero y pues hay que ser un poco romántico que si no a mí que me importa me voy para oklahoma me voy para hay unas cargas allá oklahoma pero quiero como puede salir no puede salir algo para casa entonces quiero asegurarme esa pero si no me da igual no estuviera en este en esta cosa de que hay tanta desidia por una carga me voy donde sea y si sale una carga para casa bien y si no pues no ya está pero ahora que me jodería el récord porque llevo mucho tiempo seguido yendo a casa pero perdí la cuenta de todos los fines de semana que llevo yendo a casa pero bueno nada mi gente cerramos aquí y me quedo buscando un poco más siendo un poco pique si no tengo una carguita y vista que va para ya va para luisiana pero me deja en casa me deje en casa ya viernes sin carga y ya pues amanecería vacío lunes pero bueno ya les sigo contando la otra semana tengo estaré por texas el cumpleaños de mi hijo que vive en texas y pues por ahí estaré grabando un poco estaré en texas del fin de semana también estaré en houston el fin de semana la otra semana vamos que puede estar mucho tiempo por ahí en houston bueno por ahí nos vemos mi gente salud y